Hola mis reposteritos, bienvenidos a su canal. Mi nombre es Jenny de Madeline's Cakes y el día de hoy les traigo estas deliciosas galletas de sándwich sabor canelita rellenas de dulce de leche, bueno para chuparse los dedos. Así que si quieres ver cómo preparé esto, quédate conmigo y vamos a comenzar. Reposteritos les voy a explicar un poco sobre los ingredientes. Si ustedes pueden conseguir anís en polvo, esto les va a quedar de lujo y les va a dar un sabor extraordinario en las galletas y más para estas temporadas festivas. Si van a usar de esto, pueden usar media cucharita de anís en polvo. Yo no lo pude conseguir, pero aquí les doy otras opciones. Podemos usar canela, este es clavo molido y nuez moscada. Si ustedes no quieren usar estos dos y solamente quieren usar canela, está bien, no hay ningún problema, eso sí va a ser al gusto de ustedes. Entonces, ojalá puedan conseguir esto, les va a quedar de lujo, pero por mientras lo vamos a hacer con estos tres ingredientes. Y los otros ingredientes que tenemos aquí es azúcar regular, harina todo usos, este de aquí es bicarbonato de sodio, esto es extracto de vainilla, un huevo, sal y mantequilla. Las mantequillas nos pide 16 cucharas. Esta es una barra de 113 gramos, 4 onzas o aquí muestra las cucharas y son 8. Necesitamos 16 cucharas, por eso estoy tomando dos barritas o cada barrita 113 gramos. Bueno, aquí les he estudiado todas las medidas para que puedan ver cómo las venden en su ciudad. También esta es sin sal, recomendada de esa forma. Y bueno, ya he explicado los ingredientes, vamos a comenzar. Vamos a agregar a la harina los polvos secos, entonces vamos a poner el bicarbonato de sodio o el baking soda. La sal. Y yo voy a usar la cuchara más chiquita que dice un octavo. Vamos a agregar muy poca cantidad ya que no queremos que salga un sabor tan fuerte de los polvos. A menos que a ustedes les guste la canela, pudieran poner extra. Yo voy a poner nomás una, ya que estas galletas van a llevar también canela con azúcar en la parte de afuera. Entonces no quiero que tenga demasiado sabor, que sea todo uniforme para que quede bien sabroso. Este de aquí es el clavo molido. Y le voy a poner cualquier cosa, yo creo que una pizca. Igualmente que la nuez moscada. Esto es al gusto, pero como les digo, se trata de que esto no quede con un sabor muy fuerte. Que queden sabrosas. Muy, muy sabrosas para estas festividades. Ahora sí vamos a mezclar esto muy bien. Y lo vamos a dejar a un lado. Ahorita lo termino de mezclar bien. La mantequilla, ojalá que la puedan dejar a temperatura ambiente. Para que acreme mucho más fácil. Miren que fácil se parte. Con una media horita, una hora que la saquen antes, está perfecto. Y también vamos a agregar el azúcar. Para esto vamos a trabajarlo con la pala. En caso de que no tengan una batidora como esto, lo pueden hacer con la batidora eléctrica de mano. A velocidad media, vamos a poner esto por alrededor de unos 3 minutitos hasta que tengamos una consistencia cremosita. Ya pasados los 3 minutos, así es como debe de quedar. Y vamos a raspar las orillas para agregar el extracto de vainilla y el huevo. Una cucharita de extracto de vainilla con el huevo. Y terminamos de mezclar esto muy bien. Así es como debe de quedar la mezcla. Y vamos a poner la harina en 3 partes. Poco a poco bajando la velocidad para que no salga volando por todos lados. Y esto ya casi va a estar. Ya que está perfectamente mezclados todos los ingredientes, pues así es como ha quedado la mezcla. Reposteritos para el relleno vamos a ocupar una y media taza de dulces. Esta es la que usé yo, aquí dice dulce de leche, viene en color cafecito. Las personas que no puedan conseguir el dulce de leche en su país, espero que puedan conseguir la leche condensada. Y lo que pueden hacer es ponerlo en una olla con bastante agua que la cubra, la tapamos y la ponemos a hervir por aproximadamente 2 horas y media. Y ya que la abran va a salir de este color. Es la forma de hacerlo caseramente si ustedes no consiguieran dulce de leche. Pero también les paso la información de la medida de esta lata que es de 13.4 onzas o 380 gramos. Una cuchara de mantequilla. Vamos a poner, es muy poquito. Y esto es para darle extra sabor. Vamos a poner media cucharita de canela en polvo y media cucharita si consiguieron el polvo de anís. En caso de no conseguirlo como yo el polvo, entonces voy a poner en total la cucharita de canela. Estos reposteritos es solamente para darle un poco de sabor extra al relleno. Así que vamos a dejar que esto se derrita y mezclando esto muy bien. Vamos a dejar que suelte un poco el aroma. Listo mis reposteritos. En este momento que salieron esas primeras burbujas, no queremos quemar esto. Lo retiramos del fuego y vamos a agregarlo a nuestro relleno de dulce de leche. Reposteritos, el olor es increíble. Ya se imaginarán como va a quedar en la galleta. Y así es la consistencia de como ha quedado. Ya que tenemos el relleno listo, vamos a tomar media taza de azúcar con una cucharita de canela en polvo. Y vamos a mezclar muy bien. Y esto es para ponerle, cuando salgan las galletas, que queden así con un crujientito bien sabroso afuera de ellas. Entonces mezclamos muy bien y dejamos a un lado. Esto pesa 726 gramos dividido en 48 galletas que necesitamos. Entonces más o menos como de 15 gramos estamos hablando por galleta. Esta es la medida aproximadamente, reposteritos. Déjenme, se las pongo en una cuchara para las personas que no tengan una pesa. Esta de aquí es de una cuchara. Como pueden darse cuenta es, ni la alcanza a llenar. Para que se den más o menos una idea en caso de que no puedan pesarla porque no tienen. Así es reposteritos como deben quedar las bolitas. Se ven chiquitas pero expanden muy bien. Y son una muy buena medida. Recuerden que esto va a ajustar para 24 galletas. Nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 si es en centígrados. Por alrededor de unos 10 a 12 minutos máximo. Vamos a checar que el rededor esté un poquito dorado. No tanto la parte de arriba. No queremos que se sobre horneen y se los vayan a quemar. Es muy rápido. Así que llevemos esta belleza. Y ahorita les digo exactamente cuánto duró. Aquí está reposteritos. Reposteritos, 10 minutos duró en mi horno aproximadamente. Vamos a ponerlas a enfriar. Y como ven todavía están aún blanditas. Así que tengan mucho cuidado para no partirlas. Pero ahorita van a endurecer un poquito. Para darle esa firmeza que necesitamos. Antes de decorarlas o rellenarlas. Como ven no va a hacerse muy gruesa. Porque la vamos a rellenar. Y van a venir dos galletas por cada una. Amplía muy bien. Así que aunque vean chiquita la bolita. Pues van a tener un muy buen tamaño. Y una receta rendidora. En lo que se están enfriando las galletas. Como ya tengo unas aquí. Nomás debemos dejarlas enfriar. Y vamos a pasarlas por el azúcar con canela. Miren nada más que delicia. Y vamos a ponerle el relleno. Voy a ponerle un poco y no a las orillas. Para que al aplastar no se me vaya por todos lados. Aplanamos. Y listo. Así es como deben de quedar estas galletitas. Miren nada más que delicia. Lo pueden hacer también con una espátula. Y así vamos a hacer con todas las galletas reposteritos. De seguro les va a encantar. Por eso no es una galleta muy gruesa. Porque no queremos que quede exageradamente. Y que sea el balance perfecto para una delicia. Así que vamos a hacer este mismo procedimiento con las demás. Y ya están listas para comer. Y ya están listas para comer. Y ya están listas para comer. Que el dulce de leche no tiene pierde. Es algo que les va a encantar. Tanto a los niños como adultos. Así que si hacen esta receta no olviden venir a comentar. Por favor no olviden suscribirse. Y subimos videos nuevos dos veces a la semana. Pero de seguro los martes tendrán su videito nuevo. Y vamos a probar esta delicia. Miren reposteritos que rica está esta galleta. Bueno ustedes ya se podrán imaginar. Entra a mi lista de favoritos. Por favor no olviden comentar si la hacen. Porque está tan rica que quiero que ya la preparen. Les dejo un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video tutorial. Besos y abrazos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!